de la mañana de esta medianoche, debido a los anuncios del gobierno nacional de continuar con los operativos en la zona. Los detalles a esta hora con nuestro corresponsal en el Bajo Cauca, Eder Narváez. Hola Eder, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes en estudios y también para todos los televidentes. A las cero, cero horas de este dos de marzo iniciará el paro minero en el municipio de Caucasia y en todo el Bajo Cauca antioqueño. Hay mucha tensión e incertidumbre en la comunidad por lo que pueda ocurrir. A continuación, los invitamos a ver la siguiente nota. El anuncio del gobierno nacional de reactivar los operativos contra la minería ilegal en el Bajo Cauca llevó a pequeños y medianos mineros a salir a protestar. Solo en Caucasia se calcula que llegarán unas cinco mil personas para una marcha, pero también habrá movilizaciones en zonas rurales de Valdivia, Tarazá y Cáceres. Inicialmente como epicentro aquí en Caucasia, Tarazá, Puerto Valdivia, por el Urabá y se estarán sumando otras voluntades en distintas partes del país. La advertencia del gobierno se hizo realidad con un operativo que adelantaron contra la minería en el río Nechí, que dejó la destrucción de un dragón, lo que generó mayor tensión en el gremio. Es muy triste que queriendo dialogar alguien sin atenderlo, se continúe sobre esa persecución con el mismo lático continuo. Uno como minero, como persona, como ciudadano, a veces entra en grandes sentimientos. El Comité del Paro Minero dio a conocer que desde hoy empezarán a llegar los mineros de los diferentes corregimientos y veredas del Bajo Cauca antioqueño. El tránsito por la troncal de Occidente, por la troncal a La Paz y a la costa será suspendido durante el día debido a esta protesta. Esto da la información desde el municipio de Caucasia, Eder Narváez, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente. Volvemos con todos ustedes a Estudios.